¡Pato, pato! ¿Qué te pasa con la gente, tío? No sé, ¿qué les ha pasado? Ha muerto como cinco personas seguidas Oye, aquí el de nuestro equipo se lo ha quedado todo Y me parece a mí que nos vamos a quedar sin celo No hombre, no... Ostras, ¿no tienes nada, de verdad? No, no tengo... Tengo cartón Toma, te he tirado cosas La basura ¡Ay, gracias! Te he tirado cosas porque si no... ¡Ay, gracias! Te veo mal, eh Sí, sí, sí Es más, yo voy a ir para el medio, eh Exo, no sé cómo lo ves, pero... Es que como no sé cómo funciona este mapa Mira, yo me iría, o sea, yo... No sé si ves dónde... Uy Pérrate, pérrate, ahora voy Vale, he tirado a uno Qué buena Uno que estaba yendo al medio Vale Eh... Es que no tengo ni bloques Fíjate si tengo pocas cosas Ouch, vale, entonces vas... Algo mal, pero bueno Bueno, estoy aquí contigo, no pasa nada Sí, mientras no te caigas y tal Vamos a llegar, chachi Vale, aquí salta Y desde aquí vamos a ir al medio Vale ¿Está nuestro compañero con nosotros? No, vale No, creo que no Vale, aquí ya he pillado alguna cosita Vale, yo voy a hacer camino ya Madre ¿Tienes espaleta ya vos? No Eh... Toma, tengo una Vale, voy, un momento, espérate No me dispare nadie porque si no me matan No, no, no hay nadie, creo Vale, pues vamos ya para el medio y nos chetamos porque podemos hacernos manzanas doradas Sí, 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 dale, dale Y triunfar, la verdad Ahí te veo, ahí te veo Mira, aquí viene el de nuestro equipo también Vale Vale No te metas en medio, hombre Vale, estoy rompiendo Pues ya, ya está Ya estamos en el medio Para nosotros solos Bueno, surprise Surprise, motherfucker Espérate, voy a ponerme esto para aquí Vale Uh, manzanicas Manzanicas ricas Esto para mí Vale Vale Hola Eh, tengo unos pies Un casco para ti, ¿vale? Si no tienes Eh, tengo Ahora mismo yo creo que ya tengo de todo Yo lo que no tengo Uy ¿Están disparando? No Lo que no tengo son pantalones chachis Eh, te doy yo uno Ah, ya está Tengo, tengo, tengo Ah, vale, chachi Vale, pues oye Yo voy muy bien, no sé tú Yo sí Yo voy full equip Compros coches Vale, perfecto Vas full equipamiento Exacto Con impuestos incluidos también Eh, bueno Unos pocos Unos cuantos Vale, viene un señor por ahí Vale, por aquí comida Importante pillar comida también Eh, sí A ver Aquí más Aquí más Oh, joder, madre mía Vamos sobradísimos ahora mismo, décelo La verdad es que sí Oh Eh, Exo, ¿me ves donde estoy? Sí, estoy aquí, estoy aquí Es que estoy por tomar manzana y ir a por ellos Tirarme Sí, de hecho lo voy a hacer Y ahora le estoy dando ahí un montón, eh, a ese Ese, ese muere Ese muere, el otro, el otro El otro, el otro, celo Vale, por el otro Ese está... Sí, nada, ese ya está muerto Ay, pobrecillo Vale, muerto Vale, a ver Eh, nos faltan unos cuantos Vamos a ir a por todos Ahí en el fondo hay uno Eh, ¿tienes bloques? Sí, ahí en el fondo hay uno Vamos por ahí si quieres Vale Venga, va, voy contigo Lo que no me gusta es que Nos... No estoy mirando los laterales Y ya sabes, si alguien te apunta Aquí hay uno, decías Sí, ahí enfrente, mira Donde estoy yo disparando En el arco Ah, vale Creo que te he visto ¡Oh! Cuidado que no os dispara Flechitas A ver si aquí hay algo No, de coño Vale, estoy yendo por debajo Ah, vale Si te fijas hay como unas enredaderas Sí, 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 sí Esto, ostras Esto me mola ¡Mira, mira, mira! Ahí abajo Venga, afuera Ya, ya está ¿Lo has tirado? Sí, sí Perfecto Ahí yo he tirado Hay otro ahí abajo, eh Sí, y otro aquí arriba Voy, celo Tirao Oh, buena, buena, buena Hay uno por aquí ¿Sí? Ahí abajo, mira, fíjate ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado Hay lava Que lo ha armado el tío Hazle un agujero Sí, estoy en plan rompiendo Para ver como voy a por él ¿Dónde está? Lo estoy viendo a comer Está más abajo, ¿no? No, era yo el que estaba comiendo Ah, vale ¡Oh, celo, que me has pegado! ¿Yo? ¿Ah, no? ¿Entonces quién me ha pegado? No sé Cuidado, eh Hola ¡Hay dos, hay dos! ¡Exo! Hola Estoy aquí No sé dónde estoy Estoy pegando a alguien Ah, está pegando a dos Hola Hola Venga, hasta luego Pobrecillo Van muy chetados, eh ¿Eh? ¿Que ha bajado alguien? Ah, de nuestro equipo Sí, es nuestro compi Vale, yo estoy dejando cosas Vale, vamos muy bien Joder, vamos sobradísimos Sí, 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 sí Vale, me subo ¡Uh! Que ha puesto lava el... ¿Qué ha pasado? Testoso Vale Eh... Allí no hay nadie Vale, yo estoy consiguiendo bloques para poder salir porque si no... Nos dice que si queremos manzana cheta ¡Yes! ¿Tienes? Pues si nos das, claro que queremos Amigo, my friend Eh... Yo también quiero ser su amigo Hola, seamos amigos Hola, dame una ¡Oh, qué crack! ¿De verdad? Vale, ya está Sí, sí, me ha dado una Me ha dado una Este tío es un máquina A mí no me ha dado Ahora te dará, supongo ¿Dónde está? Coño, que no puedo salir ¿Dónde estás? Ahí Vale, sí, ya... Ostras, que se quema la isla, eh Sí, sí, sí Aquí había uno, creo, recordar, eh Sí, lo acabo de ver yo antes Pero no sé a dónde se ha ido Estaba abajo, creo, eh Es que me suena haber visto Mira, 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 mira Allí al fondo hay uno, ócelo ¿Dónde, dónde? Allí Vale, me ha dado Me ha dado, me ha dado Me ha dado la manzana de oro ¿Cuántas flechas tienes? Eh... 59 Ah, veo, veo cuál disparas Ahí al fondo hay gente Hay mucha gente por esa parte Mmm... Vale ¿Qué pasa? Que... A ver... Es que ahí hay muchos campeando Sí, estoy intentando darle a uno Le he dado a uno, casi lo tiro Pero no Yo lo que no sé A ver, desde aquí... Madre mía Cero cómo te arriesgas Sí Cuidado Te está disparando, cuidado, cuidado, cuidado No, no me ve, no me ve Vale, desde aquí sé que le puedo tirar Yo le he dado dos Si quieres venir puedes, pero vigila mucho, eh No, no, estoy cubriéndote Con Warry Vamos Míralo, es que está todo loco el tío Vale, le he dado Le da un montón de flechazos, pero no mueren y... No muere Vale Yo voy a intentar subir Para... Pegarlo desde su isla Oye, quedan aún bastante gente, eh Yo pensaba que... Sí, sí Que no, que no Yo pensaba que íbamos rápido Matando al tío Hombre, estamos yendo muy rápido, la verdad, eh Más de lo normal Siempre... Siempre lo hacemos, te lo hacemos Sí, es verdad Somos un Dream Team Ahí Vale, pasa que... Mira, ahí al fondo hay uno Sí No me gusta nada el que se está tapando, tío No No Pero desde aquí se puede ir a por este Sí Vale, 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 vale Vale, yo acabo de... Yo le voy a pegar desde esa perspectiva Mira, 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 mira Y tú si vas haciendo puente Ya está No Vale Estoy disparando Tío, de verdad Tío, que te mueras ya, por dios Está haciendo aquí la muralla china Sí, sí, el tío, vamos Y que se vigila Ah, nada, don't worry ¿Qué haces? Mi compañero por qué se pone en medio Eso digo yo porque... Ahí Vale, le he dado Le he dado Y no se cae Pero si lo estoy dando, tío No, porque ha puesto... Ha puesto de todo por todas partes Dios mío bendito de mi vida Quírate, relax Se va, se va, se va ¿Lo hemos tirado? No Pero vamos a ver, ¿que tiene una manzana mega cheta o qué? Vale, perfecto Estoy aquí Vale, te acabo de ver, voy contigo No Me estoy tomando manzana Yo es que estoy por tirarle el agua Yo es que, es que... Cuidado, celo, cuidado, por dios De que me ha ido Bandana, ni no, ni no, ni no Vale, eh... ¿Y los demás dónde están? No sé, pero pasando de él Mira, ¿ves dónde está? Cuidado, que te tira, compi Cuidado Vamos, celo, vamos Que se la haces, se la haces, se la haces ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué buena! La buena medicina del campero Ahora vigila, eh Sí, 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 sí Espérate Voy a poner esto aquí por acaso Dios mío... Yo creo que está en el medio Porque de otra manera... Es que yo lo estaba rompiendo, pero pienso Lo estará oyendo, ¿no? Pero no, no, no Estaba tan concentrado en pegarlo Sí, 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 sí Vale, pues... La agenta no sé dónde puede estar aquí, eh Te la voy a tirar cosas La agenta, la agenta A ver... Mira, ahí hay uno Ahí enfrente hay uno ¿Dónde? ¿En el quinto pino? Ahí, en esa isla de aquí al lado, celo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fíjate Vale, te veo Hay uno Yo no lo veo Pero me... Está en medio de la isla A mí me sale el nombre, por lo menos A lo mejor ahora shiftea Sí, vale Acabo de verlo ¡Jump! ¡Jump! Está ahí ¡Jump! 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 Está por aquí No sé dónde, pero está Aquí ¿Te lo has cargado? He estado oyendo, sí Hay otro también Vale, me he cargado los dos Joder, celo, estás on fire Ay, me encanta Team Skywars Vale, vámonos Vale Vámonos Vámonos Sí Y hay, ¿sabes las islitas con librerías? Sí Pues en una de ellas Ah, sí, creo que lo acabo de ver Ah, sí, mira, ahí lo veo Ese es uno Vale, tengo ocho Vale, voy a ir desde aquí hacia... ¡Eh! ¿Lo has tirado? Ah, no, lo mató el otro Pensaba, digo, ostras, vaya flechazo que le he dado Pues no Lo mató el otro Vale, pues ahora solo falta uno Esto está ganado, celo Esto está ganado Sí, 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 sí Solo que, a ver dónde está ese señor Como nos gane ahora, vaya file, ¿sabes? Bueno, bueno, como nos pase como el Epworth del otro día, pues... Sí También vamos a estar medio año También, es verdad Uf, pues casi me caigo porque se estaba quemando la madera Creo que está ahí Porque el cofre está abierto Tiene que estar ahí, ¿no? Ah, no Que hay un lagazo, un bugazo de estos ¡Madre! Se quema todo ¿Dónde, dónde, dónde? En el medio se está quemando todo Ah, sí, sí, en el medio Ya, en el medio A ver, ¿dónde estará el señor? Es que no sé dónde está ¿Dónde estás, señor? Caballero Ay, no me deja ¿Por qué, eh? Me pone que no puedo usar ¿Pero por qué? Ah, porque no puedo usar la ñ Pues, señor Pues, señor Señor Ay, estoy viendo a alguien ¡Ah! ¡Que me ha pegado desde arriba! ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¿Está arriba del todo? Sí Se ha tirado por mí O sea, está arriba porque me ha pegado ¿Seguro? Que sí, sino que me va a pegar a mí Pero, a ver, a ver, a ver Espérate, es que... ¡Está detrás, está detrás! ¡Exo! Ah, es verdad, míralo ¿Serás cochino? Muy cochino ¿Serás cochino? ¿Serás cochino? Pero es que va tirando lava encima Sí, sí, ya veo Bueno, puso la manzana cheta y ya está No te preocupes, no te preocupes Sí, yo estoy mismo ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Exo? ¿Dónde vas? Bien, bien, bien Estoy aquí ¿Pero dónde está él? Mira, se tira Venga, hasta luego ¡No he muerto! ¿Vas a morir? Si es que vas a morir igual ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pinopuente? ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué buena celo! ¡Mira que de patos! ¡Mira que de lanas! Me encanta la combinación de lanas con patos Es preciosa Sí, dilo, dilo ¡Lanapato! 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 Oye, Exo, muy buen equipo Igualmentos Muy bien jugado Y... Exo, muchísimas gracias por estar en el día de hoy junto a mí ¡Aquí el celo! Y estas cosas Y... Si os ha gustado chicos la partida pues ya sabéis Lo de siempre ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!